para el diputado Luciano Bugallo. Señor Presidente, el proyecto en cuestión del que voy a hablar hoy tiene que ver con una necesidad imperiosa de hacer una reforma integral de la ley fiscal de la provincia de Buenos Aires y creo que estamos en el momento oportuno para hablar de estas cuestiones ya que estamos en la antesala de las discusiones que se van a empezar a dar con respecto al proyecto que va a enviar el gobierno seguramente en las próximas semanas o cuando decida del proyecto de ley fiscal para el 2025. A lo largo de los últimos gobiernos provinciales, la ley fiscal ha tenido varias modificaciones o agregados hasta llegar al texto actual que sinceramente deja muchísimo que desear porque contiene un montón de irregularidades, ilegalidades y un sinnúmero de delegaciones de facultades al gobierno, al poder ejecutivo, que muchas de estas son incluso inconstitucionales. Incluso llegando al punto donde irrisoriamente es el organismo recaudador casi quien termina decidiendo libremente cuánto impuesto cobrar y esto lo estamos viendo hoy. En ninguna democracia republicana sana estas cosas suceden, pero en la provincia de Buenos Aires sí. Por ende, presentamos un largo listado de artículos que merecen ser reformados, modificados, incluso muchos de ellos derogados. Y acá me corro del contexto actual, digamos, no responsabilizo solamente al gobierno del gobernador Kicillof, sino también a todos los gobiernos que pasaron incluso al de Juntos por el Cambio. No solo debemos volver a la legalidad, sino y por sobre todo para que este poder legislativo recupere las postestades y la dignidad propia de su función, dejando de avalar por razones políticas partidarias o imposiciones fiscales los impulsos muchas veces de los poderes ejecutivos o sus órganos recaudatorios que a fin de cuentas después no se hacen responsables de lo que la sanciona esta legislatura. Y son ellos, justamente, los que terminan impulsando la degradación de esta ley fiscal. Si bien la ley fiscal rige para un solo ejercicio, y estando ya a dos meses de finalizado el año parece irrisorio que estemos hablando de una reforma, pero lo que buscamos básicamente es sentar los puntos de partida para la discusión del proyecto futuro de la ley fiscal 2025. El espíritu de este proyecto básicamente lo que busca es volver al espíritu original de la ley, eliminar todas las facultades delegadas y quitar todas las trampas como las que usó el gobierno de Kicillof a lo largo de este año para llevar adelante aumentos por encima de la que la ley aprobada el año pasado imponía como, por ejemplo, un tope del 200%. Y como hoy están llegando, por ejemplo, la cuarta cuota del inmobiliario con un 100% aumento con respecto a la cuota número 3. Para ello tenemos que quitarle a Arba la potestad de poder llevar adelante un revalúo fiscal de facto mediante la modificación de un coeficiente donde modifica la base imponible y termina quedando esta por encima de la evaluación fiscal. Algo que esto nos compete a esta legislatura y debería pasar por acá, como así lo dice la ley de catástrofe. Y sin entrar en un largo detalle técnico, solo mencionar que en el proyecto incluimos la eliminación del impuesto inmobiliario complementario, la eliminación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y como ya lo he dicho anteriormente, la eliminación de todas las facultades delegadas. Nosotros desde Coalición Cívica estamos convencidos que los gobiernos, sea cual sea de color político y sea cual sea el orden jerárquico de estos, deben ajustar sus políticas, o sea, el gasto, a la realidad fiscal y económica de los contribuyentes. Y no al revés como viene sucediendo a lo largo de los últimos años. Donde cada vez se exprime más el bolsillo de los que pagan impuestos modificando regímenes fiscales y violando derechos patrimoniales para sostener estructuras inútiles, funcionarios que no funcionan, programas que solamente sirven para mantener militancia territorial o para repartir cargos y pagar favores, como en el caso, por ejemplo, del exgobernador Capitanich, que lo tenemos becado en la provincia de Buenos Aires. Así que, señor Presidente, espero que en la próxima discusión de la ley fiscal 2025, esta legislatura no tenga miedo de hacer lo correcto en cuestiones fiscales y esto es justamente lo que pedimos a nuestros pares con este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.